Buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias. Buenos días, Giseth, Gilber, Paola. Buenos días, amigos televidentes que están ahí sintonizando Despierta RD. Señores, según el gobierno, los robos y homicidios han bajado. Además, según el gobierno, este es el país más seguro de Centroamérica. Así que de esto vamos a conversar con los ciudadanos para ver qué opinan, qué dicen con relación a estas declaraciones que fueron emitidas en el día de ayer por el presidente de la República, Luis Abinader, durante el encuentro de la semanal que se lleva a cabo todos los lunes. Así que vamos a ver qué dice la gente. Buen día, caballero. Estamos en vivo para el programa Despierta RD. Según el gobierno, los robos y homicidios han bajado. ¿Qué le parece? Nunca. Yo no lo veo. ¿Nunca? No. También según el gobierno, este es el país más seguro de Centroamérica. Bueno, yo creo que es así. Ajá. Sí. Pero con relación a los robos y homicidios, ¿qué dicen? No han bajado nada. Y los atracos y la delincuencia no han bajado nada. Es mentira. Muchísimas gracias. Vamos a ver. Buen día, caballero. Buen día. Estamos en vivo para el programa Despierta RD. Según el gobierno, los robos y homicidios han bajado en el país. Bueno, yo soy venezolano y todos los días veo que han matado más mujeres que malandros, que ladrones. Y que el gobierno también dice que este es el país más seguro. Usted como venezolano, ¿qué opina? Bueno, a mí me han atracado cuatro veces. Siendo venezolano, cuatro veces me han atracado a mí. Pero gracias a Dios, no. No está vivo. Sí, gracias a Dios. Ay, qué bueno. Me alegro. Muchísimas gracias. Seguimos aquí. Vamos a ver qué dicen ellos. Buen día. Estamos en vivo para el programa Despierta RD. Según el gobierno, los robos y homicidios han bajado en el país. ¿Qué le parece? ¿Han bajado de dónde? ¿De qué? Seguir surgiendo. Ellos estaban altos, están bajando, pero es creciendo, creciendo. Vienen contándole de allá para acá. No, no, hay más homicidios que nunca. Ahí usted, mi doña. Así mismo es también. También el gobierno dice que este es el país más seguro de Centroamérica. Oh, pues él vivió aquí. Tiene que decir que es el más seguro. Y ese gobierno va a decir que no es más seguro. Y el turismo también, él está jalando turita. Agradecemos a este caballero. Buen día, caballero. Estamos en vivo para el programa Despierta RD. Según el gobierno, los robos y homicidios han bajado. ¿Qué le parece? Robos y homicidios. Sí, han bajado. Según el gobierno. Bueno, no estoy consciente mucho de eso. Salgo temprano en la mañana y llego de noche. Tengo poco tiempo para... O sea, aquí no hay robos, aquí no se atracan, aquí no matan. ¿Esto está bien? Claro, claro. Siempre. Eso nunca descenderá como lo quieren las autoridades. ¿Y qué dice? Según el gobierno, también ese es el país más seguro de Centroamérica. ¿Qué le parece? Hay que evaluarlo bien. Tenemos una situación difícil, difícil de controlar por todos los gobiernos que han pasado. Eso hay que analizarlo bien y los expertos que den el resultado. Gracias, gracias, buen día. Seguimos aquí, vamos a abordar a esta dama. Hola, buen día. Estamos en vivo por el programa Despierta RD. Según el gobierno, los robos y homicidios han bajado en el país. ¿A dónde? ¿En este? Sí. Bueno. Y dicen también que este es el país más... Señores, esto es en vivo. Vamos a ver. Seguimos aquí. Hola, dama. Buen día. Estamos en vivo por el programa Despierta RD. Según el gobierno, los robos y homicidios han bajado en el país. ¿Qué le parece? Eh, en verdad, yo... Ay, la dama. Hola, buen día. Estamos en vivo por el programa Despierta RD. Según el gobierno, los robos y homicidios han bajado en el país. Creo que sí. ¿Ha bajado? Creo que sí. ¿Y este es el país más seguro de Centroamérica? Ahí sí, no, creo que no. Ellos dicen que sí, el gobierno. Creo que no, realmente. Desde mi punto de vista. Gracias, buen día. Dama, buen día. Estamos en vivo, sí, en vivo para el programa Despierta RD. Dama, según el gobierno, los robos y homicidios han bajado en la República Dominicana. ¿Qué le parece? No me parece. No, no me parece. Ellos dicen que sí, que ha bajado. No, no ha bajado. ¿Y que este es el país más seguro? Tampoco. Uno anda con miedo en la calle. Debería de haber más seguridad. Muchísimas gracias. Seguimos aquí. Esto es en vivo. Hola, dama. Buen día. Estamos en vivo para el programa Despierta RD. Según el gobierno, robos y homicidios han bajado en el país. ¿Qué le parece? La dama no quiere opinar. Hola. Estamos en vivo para el programa Despierta RD. Según el gobierno, robos y homicidios han bajado en el país. No sé decirle, no. No, no me cabe decir. Caballero, buen día. Él va rápido. Vamos a ver este don. Don, buen día. Estamos en vivo para el programa Despierta RD. Según el gobierno, robos y homicidios han bajado en la República Dominicana. ¿Qué le parece? Bueno, esas son las estadísticas a las que lo establecen. No puedo decirte que esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Eso es en base a las estadísticas que hay. Y según el gobierno, ¿ese es el país más seguro de Centroamérica? Yo no he oído esa información, pero... No, esas son las declaraciones que del gobierno. Su opinión con relación a esto. ¿Este es el país más seguro de Centroamérica para usted? ¿Para mí? Mira, yo no he vivido solamente en este país y en Estados Unidos. No puedo decirte que sea... Gracias. Caballero, buen día. Según el gobierno, robos y homicidios han bajado en el país. Sí, un poco, sí. ¿Y este es el país más seguro de Centroamérica? Bueno, sí, creo que sí. ¿Nunca lo han atracado a usted? ¿No hay robo, no hay homicidios? Gracias a Dios que no. Nunca. Ando en libertad por todos los lugares. ¿Usted no anda con miedo? No. Porque ando a Dios que dio mi corazón. Amén, amén. Usted que tiene Dios en lluvia anda sin miedo. Amén, amén, amén. Señores, ahí escucharon las opiniones de los ciudadanos con relación a este tema. Ahora yo regreso nuevamente con ustedes a los estudios. Buenos días. Bueno, gracias. ¡Gracias!